El Partido Socialista ha informado de la aprobación por parte de la Junta de Andalucía de un nuevo decreto ley sobre medidas para activar el empleo en personas mayores de 30 años. Los interesados deben estar inscritos en el Servicio Andaluz de Empleo y tendrán prioridad los parados de larga duración y con ingresos mínimos. El Ayuntamiento de Coimbra recibirá cerca de 210.000 euros para realizar contrataciones de seis meses en este sector de la población. Este programa lo pone en marcha la Junta de Andalucía y viene financiado por el programa operativo del Fondo Social Europeo que pone el 80% y el 20% restante de la financiación lo pone la propia Junta de Andalucía. El Ayuntamiento de Coimbra deberá presentar la oferta de empleo ante el Servicio Andaluz de Empleo con una antelación mínima de 15 días a la fecha prevista para la contratación de las personas. El Servicio Andaluz de Empleo proporcionará al Ayuntamiento de Coimbra tres personas candidatas por el puesto de trabajo solicitado. Una vez ya efectuada la selección, el Ayuntamiento de Coimbra procederá a la contratación. El PSOE ha recordado que la Junta de Andalucía ha destinado a Coimbra este año 800.000 euros a través de programas de creación de empleo y ha pedido al Ayuntamiento que le dé difusión al nuevo programa para desempleados mayores de 30 años. Nosotros esperamos y deseamos y queremos que sea de esta manera que le dé la mayor publicidad y la mayor difusión posible porque estamos hablando de 3.100 y pico de personas que están paradas dentro de las edades de 30 años en adelante y que desde luego necesita que se le dé una respuesta ante el panorama en el que nos encontramos.